9 Micro Relatos Carmen de la Rosa Muñecas de mamá, vestidas de rosa, nuestras trenzas bien tirantes, mi hermana y yo, tocamos el violín, cada domingo, en el salón delante de las visitas, atentas a no desafinar, porque entonces mamá enarca sus cejas, y nuestros dedos tiemblan, presintiendo otra tarde de encierro en el cuarto oscuro. Después agradecemos los aplausos con reverencias y soportamos los besos de Carmín Pringoso de las señoras melómanas. Nos retiramos en silencio a nuestra habitación, hacemos los deberes de lunes, nos aburrimos, escribimos otra vez la palabra auxilio en el vaho que empaña los cristales de la ventana. Y cuando cae la noche, arrodilladas junto a nuestras camas, rezamos en voz baja, para que a mamá se la lleve pronto Dios al cielo, junto con los abuelitos. Convivencia Aquella tarde papá regresó a su tumba entristecido. Al día siguiente depositamos bajo su lápida un ramo de gardenias, sus flores favoritas, y le pedimos perdón en voz alta. Aquella noche fingimos asustarnos cuando apareció, fosforescente, flotando en la oscuridad del pasillo. Mamá volvió a dormir en su lado de la cama de matrimonio y papá, en el suyo. Colgamos de nuevo sus camisas en el armario y nadie, sino él, ha vuelto a sentarse en su silla a la hora del almuerzo. Desde entonces, papá solo regresa a su tumba, muy de vez en cuando. Casi toda su muerte la pasa en casa, con nosotros. Marido Fénix. Nunca muero en viernes. Espero a que mi mujer encienda la barbacoa en el jardín, el sábado a mediodía. Entonces me encierro en el invernadero y ardo. El domingo renazco de mis cenizas y salimos a pasear por el parque. En el vecindario ya murmuran sobre la afición de mi mujer por la carne a la brasa. Plaga celestial. Una bandada de ángeles exterminadores anidó en primavera en los tejados del Vaticano. Armados con espadas de fuego, los ángeles combatían día y noche en feroces batallas aéreas, rociando de sangre, guano y plumas chamuscadas, a los peregrinos que transitaban por la plaza de San Pedro. De cuando en cuando, se lanzaban en picado sobre un guardia suizo, lo abrían en canal y devoraban sus vísceras. De nada sirvieron las púas de acero, que se instalaron en las fachadas de los edificios, los ángeles las achicharraron con los rayos que emiten sus ojos, azul cobalto. Cuando el papa decidió, al fin, trasladarse a Castelgandolfo, bajó súbitamente la temperatura y cayó sobre Roma una tromba de agua. Los ángeles se guarecieron en sus nidos, inmóviles como gárgolas, y cuando escampó, fueron levantando el vuelo. Formados en escuadrón emigraron, gracias a Dios, hacia países más cálidos. Demencia La puerta de la calle estaba abierta. Encontró unas botas manchadas de barro encima del sofá del salón, y un pantalón arrugado sobre la alfombra. En el agua del jarrón, que había sobre la mesa del comedor, flotaba una camisa a rayas blancas y azules. Su padre, en calzoncillos, cegaba el césped bajo la lluvia. Universos paralelos El ministro de Economía anuncia en el Congreso nuevos recortes, bajada de sueldo del 20% a los empleados públicos, reducción del 10% de las pensiones, supresión de los subsidios a los grados de larga duración. Cuando finaliza su comparecencia, se refugia en su despacho y se sirve un whisky de 12 años. Enseguida abandona el Congreso y sube al asiento trasero de un Audi blindado en el que se traslada al aeropuerto, donde aguarda el jet que despegará en una hora rumbo a un fin de semana en Seychelles. Cuando el coche se detiene en un semáforo en rojo de la Gran Vía, lo rodea un grupo de manifestantes que increpa al ministro. El ministro los observa como si fueran peces avisales que contemplara a través del cristal de un batizcafo. Durante un segundo, antes de que el semáforo se tiña de verde y su chofer se aleje de los manifestantes, con un apretón del acelerador, incluso llega a reconocerles, un cierto parecido, con los de su especie. Maridos de mamá. Nos compraba huevos Kinder cada mañana, cuando nos llevaba al colegio a mi hermano y a mí. Si no fuera porque se pasaba las tardes en el bar de la esquina, y cuando regresaba a casa, le gritaba a mamá, no hubiera estado tan mal. Una noche le empujamos por las escaleras y se desnucó sobre la alfombra del recibidor. Aquella fue la segunda vez que enviudó mamá. Esperemos que a la tercera acierte. Indulto. En vez de hervirlos en aceite, Alí Babá le encargó a la sagaz morgiana que enviara a los 40 ladrones a trabajar a la fábrica china de iPad, en Shenzhen. Todos se suicidaron. Hibridación. En junio, mientras regaba las petunias, aterrizó un ángel en el jardín. Aunque mis padres me habían advertido contra ellos, a mí no me pareció tan fiero, y como hacía calor, lo invité a refrescarse en el jacuzzi. Él plegó sus alas, se espojó de la túnica y me tendió su mano. Nos bañamos juntos hasta que cayó la tarde. Una madrugada de agosto, desperté y puse un huevo sobre la colcha de mi cama. Luego salí al jardín y lo escondí entre el seto de lavanda. Ahora lo incubo por las noches, mientras mis padres duermen.